Gravemente herido quedó un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en zona rural de Valledupar. Según lo manifestó la fuente, el hombre que responde al nombre de Carlos Ovallo se desplazaba en una motocicleta por la vía que conduce del corregimiento de Río Seco a Valledupar cuando perdió el control del vehículo e impactó contra la carretera. El hombre quedó tendido sobre la vía con fuertes lesiones en su cara y otras partes del cuerpo, siendo rápidamente auxiliado por los viajeros que se movilizaban por dicha zona, siendo posteriormente trasladado a la clínica Erasmus de la capital del Cesar. Se conoció por parte de la fuente judicial que la víctima al parecer conducía en estado de embriaguez, además que se encontraba en un torneo deportivo que se realizaba en Río Seco. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar.